Esto se llama Puerta de Oro de las canciones de los Mendoza y dice ¡Saludcita, saludcita a todos viejos! ¡Ánimo! Música Vendrán de esa Puerta de Oro, hay un amor prisionero Ayer recibí tu carta donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde, tú preferiste el dinero Música Seca tu llanto nocturno, con un pañuelo dorado Y acuérdate del corongo con el que te he cobijado Claro que no se compara con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si violas la puerta, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante, que vive de sus canciones Tú ya conoces mi huerto Música La sombra de aquel manzano Música Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si violas la puerta, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante, que vive de sus canciones Ahí viene la gente de los Mendoza Y así mero eh, no crean que es broma Así vive la gente de los Mendoza Ahí sí, un saludo para la gente de Ignacio Allende Durango Aquí anda la gente de Ignacio Allende Durango Primo, estamos entiendan Gracias 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 Gracias